Salvo si me vieras como yo te veo, si me vieras así Sentiría como un río cabalgando por mis venas Salvo si pudiera borrar cada letra que te aleja de mí Rompería rejas y abriría puertas hasta verte Para zambullir las manos en una canasta de felicidad De la buena para poder soportar esos días que no quieres terminar Salvo si me vieras como yo te veo, si me vieras así Rompería con mi archivo de preguntas sin respuestas Con las ganas de tenerte, otras ganas ya no cuentan La energía que me queda te la doy para que vengas Para que tomes en cuenta que ha nacido una verdad Una verdad Que ni el sol la ciega, que creció y ya está Que no tiene tiempo de mirar atrás Mirar atrás, mirar atrás Vengar atrás, mirar atrás Vengar atrás, mirar atrás No cuization es el suporte en la noche Tu más es el suporte en la noche Con las ganas ya no cuentan ¡Suscríbete al canal!